El timonel de la selección mexicana, Miguel Herrera se va de gira a Europa en febrero próximo para dialogar con los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente con el objetivo de definir a los que participarán en la Copa Oro o Copa América. Dentro de la lista que maneja Miguel Herrera para los compromisos que va a disputar la selección azteca en Chile y en Estados Unidos son Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Miguel Ayun, Héctor Moreno, Diego Reyes, Jonathan Dosantos, Javier Aquino, Jesús Manuel Corona, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Carlos Vela y Giovanni Dosantos. De esta manera el Piojo junto con el director de las selecciones nacionales visitarán a cada uno de ellos para saber cuál es su posicionamiento. Cabe mencionar que el técnico tricolor aseguró a medios nacionales que no por ser europeo tiene su lugar asegurado para el torneo de CONCACAF y afirmó que se tiene la obligación de ganar porque así se obtendrá el derecho de disputar el boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.